Gracias doña la desgracia, y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, y seguí cantando. Cantando al sol, como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobrevivientes, que vuelven de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo en su rato, hice un nudo en el paruelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol, como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobrevivientes. Que vuelven de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás, desesperando, y a la hora del naufrague, y de la oscuridad, alguien te rescatará. Para seguir cantando, cantando al sol, como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobrevivientes. Que vuelven de la guerra. Que vuelven de la guerra. Que vuelven de la guerra. ¡No! 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 ¡No!